... 11 de la mañana con 16 minutos en todo el país. Como les contábamos, más temprano se conformó un grupo de trabajo para impulsar la reforma del Código del Proceso Penal a través de un proyecto de ley que será presentado antes del fin de año. Esa es la idea. Este grupo está conformado por el diputado Mario Colman del Partido Nacional el diputado Gustavo Subía del Partido Colorado y el diputado Eduardo Luz de Cabildo Abierto. Los tres son abogados. En el caso del doctor Subía, además, exfiscal. Pero vamos a conocer un poco más. Y por eso estamos comunicados con el diputado Cabildante, el doctor Eduardo Luz. Diputado, un gusto verlo de vuelta. ¿Cómo le va? Me va muy bien. Lo mismo para mí y para todo su equipo ahí. Muchas gracias por la llamada. Con mucho gusto. ¿Qué es lo que hay para mejorar en este Código del Proceso Penal? Bueno, el Código nació en el año 2017 y tuvo algunos retoques posteriores. Y luego de cinco años de ejercicio, nosotros entendemos que con la realidad de la aplicación del Código hay algunos aspectos que hay que mejorar. Dejando de lado la discusión que está saldada por la Suprema Corte de Justicia, aunque desde el punto de vista académico se sostiene otra cosa, de que el sistema es inconstitucional. Pero eso la Corte lo saldó diciendo que era constitucional. Y lo que vale es la palabra de la Corte, por más que uno diga, la Constitución dice que tiene que haber un juez y acá no hay juez. Pero eso es un tema secundario. Lo que importa es lo que la gente le va a llegar con este código. Entonces nosotros compartimos con el doctor Subía y con el doctor Colman, que los tres tenemos formación jurídica, otras comisiones y de conversaciones informales en los pasillos y en las otras comisiones, nos surgió la inquietud de revisar un poco este código. Entonces armamos la comisión sabiendo que la estructura de la Fiscalía no se puede tocar, porque no es que sea imposible, es demasiado el trabajo para tocar la estructura de la Fiscalía, sino algunos aspectos menores, y ver si podemos mejorar el funcionamiento del código a raíz de lo que viene sucediendo con la aplicación del código. Entonces, nos hicimos una lista de temas para trabajar, vamos a tener la primera reunión la próxima semana, vamos a llamar a especialistas, gente que está en el tema, y vamos a sacar un producto que es lo que nosotros entendemos que hay que modificar. ¿Qué es lo que entendemos que hay que modificar? Es lo siguiente. Es decir, el proceso penal actual es un proceso en el cual el fiscal tiene una participación muy importante y el juez prácticamente no tiene participación. El proceso lo arma el fiscal, el fiscal no es una persona imparcial, y está bien que no lo sea, no es una crítica, el fiscal es parcial. Eso que se quiere hacer aparecer a veces como que los fiscales son imparciales, no, el fiscal no es imparcial. El fiscal va a buscar hasta debajo de la tierra algún elemento para poder condenar a la persona que tiene denunciada. Eso es así. Entonces, ¿qué es lo que hace este código? A ese fiscal le da una enorme cantidad de poderes que no se los da a la defensa. Al fiscal le da un año o hasta dos años para que arme un proceso, y a la defensa le da 30 días para que arme su defensa. Y el proceso prevé dos procedimientos para llegar a la sanción, para llegar a la pena. Que uno es un procedimiento abreviado en el cual el fiscal arregla con la otra parte, con el abogado de la otra parte, qué delito cometió y cuál sentencia le da. Es decir, el código permite que si una persona cometió una rapiña, el fiscal arregle como que cometió un hurto. Diga, bueno, mira, si tú aceptás el acuerdo, yo en lugar de acusarte por rapiña o por hurto agravado, en lugar de acusarte por rapiña, te acuso de hurto agravado. Entonces la pena es menor, pero vos confésalo. Así yo ya cierro esto y paso al otro tema. Entonces, hoy, según las estadísticas de la fiscalía, el 96% de la gente que está presa está presa sin prueba. Es decir, porque llega a un acuerdo. Entonces, cuando el fiscal va al juez y le dice, bueno, mire, llegó un acuerdo con el abogado de la otra parte, el juez lo que tiene que hacer es dar el visto bueno a lo que el fiscal resolvió. Conclusión. Ese es uno de los aspectos. El derecho penal, la justicia penal, no hablo del derecho penal, se transformó en una negociación entre el denunciado y el fiscal. A la persona se la procesa, en el idioma actual, se la formaliza, sin prueba. Porque para llegar a la formalización no se necesita la prueba. Basta con que la persona admita algún hecho. Como la gran mayoría de los delitos acá son delitos contra la propiedad, se ha llegado a desvirtuar el procedimiento en el sentido que, bueno, que las personas a veces le dicen a los abogados, los abogados le dicen a las personas, si tú no aceptás lo que el fiscal te obté, el fiscal mismo le dice, si tú no me aceptas de trato, yo le voy a imputar otros delitos o delitos más graves y le voy a pedir una pena mayor. Entonces, muchas veces la persona que está ahí en el medio del juicio, presionada por el fiscal, aconsejada por el abogado, que a esta altura no tiene que saber demasiado derecho penal, tiene que ser un buen negociador, los propios abogados penalistas lo dicen, me convertí en un negociador, se llega a un resultado. Al resultado implica una sentencia y con la sentencia se cierra el caso. La sentencia ejecutoriada, se cerró el caso ahí. Esa sentencia ejecutoriada no permite, no permite, continuar la investigación, porque ya se cerró, ya se llegó a una sentencia definitiva. Cuando los fiscales dicen, bueno, llegué a un acuerdo con este detenido, pero voy a continuar investigando, por ejemplo, en el caso del arma de fuego del jugador de Peñarol, que es un ejemplo que nos puede servir, dejando de lado el tema puntual del jugador de Peñarol, cuando le pregunta a la fiscal, ¿usted va a seguir investigando? Y la fiscal dice que sí, la fiscal no debe decir que sí, porque no puede seguir investigando, porque el tema se cerró con una sentencia, entonces se le cerró la posibilidad de continuar investigando. Y como yo sabía que teníamos planificado este encuentro, me anoté acá, tres o cuatro temas para qué es lo que nosotros creemos que el código puede mejorar. Por ejemplo, el doctor Subía está interesado en trabajar en el enfoque de género de la prueba. Es decir, es un tema que él propuso, queremos especificar qué es eso de que la prueba, según pide él, no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, pero es un tema de trabajar, tenga que ser visto con una mirada de género, como es ahora que el propio presidente de la Corte dijo, los juicios tienen que estar vistos con una mirada de género, queremos especificar un poco eso y que no quede ahí en un tema genérico. La prisión preventiva actualmente se dispone sin dirigenciamiento de prueba. O sea, la gente que está presa hoy en la famosa formalización, no hay prueba. El fiscal tiene una denuncia contra determinada persona. Doctor, discúlpeme la interrupción, pero se me viene a la mente una frase que se usa en la jerga del derecho, ¿no? A confesión de parte relevo de pruebas, ¿eso no se aplica? En estas circunstancias, la frase está buena y es muy aplicable, pero en esta circunstancia, confesión de parte relevo de pruebas, la parte puede no confesar, no es que la parte confiese, la parte va a juzgado. Es como dijo Subía, hoy se llega a un arreglo, no es llegar a la justicia. La parte la llevan al juzgado y le dicen, bueno, usted fue acusado de esto. ¿Usted confiesa? No, yo no confieso. O sea, no es que la persona confiese. Entonces dice, bueno, para ganar tiempo a ver si llegamos a un acuerdo, lo mando preso. 180 días preso. La persona ahí está presa sin prueba, ni siquiera confesó, porque eso pasa en las primeras 24 horas. Después tiene que ver con el abogado, qué fue lo que pasó, qué fue lo que no pasó. El abogado tiene que hablar con el fiscal y ahí pasan algunos meses que la persona sigue estando presa sin prueba y de repente llega a un acuerdo con el fiscal y le dice, mira, esta persona va a confesar que cometió ese delito. Entonces ahí llega al acuerdo, la confesión, ahí sí, la confesión de parte del reglamento de prueba, pero la mayoría de las personas que están hoy presas, la enorme mayoría de las personas formalizadas no confesaron su delito, están presas sin prueba. El fiscal lo manda preso sin ninguna prueba, simplemente con la denuncia. Entonces nosotros lo que queremos disponer es que en esa audiencia de formalización se pueda producir prueba, no la prueba enorme del juicio final, pero por lo menos algo de prueba, que hoy no tienen prueba. Lo que se criticaba al proceso nuestro, que la gente era procesada con prisión, sin prueba, el proceso anterior si se quiere era mejor, porque para estar procesado con prisión, el juez tenía que tener una semiplena prueba o la convicción de que la persona haya cometido el delito, si no, no lo procesaba con prisión. Ahora hay procesamiento sin prueba. En el 97% de los casos que las personas son formalizadas, o sea que se inicia el proceso, la formalización no es la sentencia, no hay juicio, es un acuerdo de formalización cuando el fiscal dice, lo voy a formalizar, ahí ni el abogado puede hacer nada. ¿Queda criterio del fiscal formalizarlo o no? Nosotros estamos aburridos de ver abogados en los medios de comunicación diciendo, mi cliente fue formalizado y nosotros no hemos podido presentar nada, ni siquiera acceder al expediente. O sea que el fiscal es el dueño, no solamente del que acusa, sino que es el dueño del proceso. El 95% de las penales... Sí, sí, adelante, adelante. No, el 95% de las condenas, acá no es la formalización, la formalización es el comienzo del proceso, la condena es el fin del proceso. El 95% de las condenas penales son fruto de una negociación o acuerdo, que es el sistema anglosajón, en el cual usted ve que los fiscales negocian. En el 95% de los casos en que la condena es impuesta en un proceso abreviado, los jueces se ven obligados a condenar, obligados a condenar, sin saber lo sucedido, pues no hay prueba. Entonces, está sucediendo, según datos que tenemos nosotros por la actividad nuestra, de muchos jóvenes, entre comillas, imputados, que confiesan un crimen por otro. Es decir, los llevan... Se hacen cargo de algo que no hicieron. Se hacen cargo de algo que no hicieron porque no hay prueba, es simplemente lo que la persona dice. La función jurisdiccional y el rol del juez no es juzgar. El juez ya no juzga, usted va a los juzgados penales y están vacíos porque no hay audiencias, sino que homologa un acuerdo. Mire, llegamos a este acuerdo, lo homologa. El criterio de individualización de la pena, es decir, bueno, ¿cómo individualizamos una pena para determinada conducta? Por ejemplo, la gravedad de la conducta, el grado de participación del imputado, la concurrencia a otras circunstancias. Cuando el código dice entre cuatro años y siete años, ese margen queda de cuatro a siete porque el juez tiene que apreciar que, o sea, tiene un mínimo y un máximo y de acuerdo a lo que la persona hizo, le gradúa la pena. Acá no hay graduación de pena porque como es producto de la negociación, el abogado va a tratar de conseguir la mínima pena posible, lo mínimo, y el fiscal en aras de cerrar el expediente le va a dar la mínima pena o le va a cambiar el delito. Le va a decir, mire, usted cometió este delito pero para cerrar el tema confiese este otro. Se puede por la negociación cambiar el delito. Puede alcanzar la calificación jurídica de los hechos. O sea, se puede decir, bueno, usted cometió un delito pero vamos a decir que cometió otro y lo liquidamos. Eso es lo que está vigente hoy. Entonces nosotros no podemos modificar todo el código porque es imposible. Se puede hacer mejoras. Pero no se hablaba, discúlpeme que lo interrumpa porque es muy interesante escucharlo, doctor. Además usted como docente tiene esa formación de ser muy claro y explicativo. Pero no era que se hablaba de que teníamos un nuevo código del proceso penal que era de última generación, que era tener un Fórmula 1, que faltaban algunos ajustes para hacerlo andar, pero que era un código de súper avanzada. Bueno, eso es lo que se nos vendió, digamos. Pero eso, cuando usted ve el texto, esto que le digo yo, incluso más le voy a decir... Pero es de noviembre el 17 que está vigente el código, estamos en abril del 22. Sí. Incluso más le digo... ¿Y empezó a ser malo ahora el código? Bueno, en algún momento se hicieron algunos retoques, pero claramente nosotros hemos visto, nosotros nos opusimos al código desde el principio. O sea, cuando se anunció este código, dándole esas competencias a la fiscalía, creando la fiscalía como un servicio descentralizado, dependiente del poder ejecutivo, cuando la Constitución eso no lo prevé. Bueno, ya desde el punto de vista formal, nosotros lo discutimos. Después desde el punto de vista del proceso mismo, después de cinco años de ejercicio, los resultados están a la vista de que esto no viene... O sea, acá el problema es si se aplica la justicia penal o si se aplica un proceso penal en el cual el tema se resuelva en dos días y nos olvidemos de los otros. Pero más, les quiero decir algo que para mí es importante. Estos apuntes que tengo yo acá, parte de estos apuntes, están publicados, o sea, son públicos, en un excelente trabajo, en un trabajo muy bueno de doctrina, del doctor Luis Pacheco Carve, que en el momento que lo hizo era fiscal letrado especializado en clima organizado y que el doctor Pacheco, lo cito porque es público, está en internet en el informe, es una persona candidateable, vamos a decirlo así, para ser fiscal de corte, que no, que claramente no ha sido designado, pero cuando a nosotros se nos presentan las personas posibles fiscales de corte, el doctor Pacheco es uno de los cuatro o cinco que tiene la carrera en el Ministerio Público como para acceder a esa fiscalía. Y este trabajo que yo le estoy leyendo, parte del... son los dichos del fiscal Pacheco que para mí tiene mucho valor porque es una persona que está dentro de fiscalía. Entonces, no es que nosotros como juristas o como legisladores o como profesores se nos haya ocurrido. Hay una crítica bastante generalizada y hay una súper... que los fiscales están superados con este sistema. Y le digo por qué. Todo el sistema de fiscalía, o sea, toda la estructura de fiscalía, toda, desde el fiscal general hasta el portero de una fiscalía en salto, son 560 personas. Es decir, todo el cuerpo de la fiscalía son 560 funcionarios, de los cuales unos 60 o 70 son fiscales y fiscales adjuntos, etc. Doctor, tenemos que ir redondeando. La semana que viene va a empezar a funcionar esta suerte de cronograma de trabajo. Se echa a andar la semana que viene. ¿Por qué lado? La primera que vamos a hacer es... La próxima semana nos vamos a reunir el doctor Subía, el diputado Coleman y yo para sentar, hacer el plan de acción o el calendario o el cronograma de trabajo. Ahí lo vamos a armar y vamos a empezar a invitar delegaciones, la asociación de magistrados, la asociación de fiscales del Uruguay, las cátedras, las distintas facultades, etc. El colegio de abogados y todos los que tienen que ver con esto. Nosotros vamos a plantear textos puntuales y vamos a recibir el aporte de ellos. Luego de eso nos reuniremos nuevamente, tal vez en septiembre. En Insumos vamos a terminar redactando el texto en octubre para presentarlo para que el año que viene se trate. Esa es la idea. Pero la idea es mejorar, darle más garantías, porque le digo esto en medio minuto, el Código No también prevé el juicio oral y público, que fue eso lo que se publicitó. Ahora todo el mundo va a tener un juicio oral y público como en las películas, pero de ese juicio oral y público se hace el 3% de los delitos. Y por qué no se hace más. Bueno, ¿por qué no se hace más? Porque primero, para ir a un juicio oral, primero, la gran cantidad de delitos que se denuncia son hurtos y rapiñas, y está por la información estadística que tenemos, que las personas que cometen hurtos y rapiñas, o sea, la persona que delinquen ese tipo de delito, generalmente es una persona con antecedentes que ya está en el sistema carcelario o estuvo, entonces, lo que hace es va a la fiscalía, confiesa para salir del tema, consigue un beneficio, le da al menos pena a la que le corresponde y vuelve a la cárcel o a la prisión domiciliaria y el tema se resolvió. Los que van a un juicio oral y público necesitan, son los que se niegan a llegar a un acuerdo, entonces, están dos años, tienen que esperar dos años, yo diría, re-victimizados, porque en esos dos años el fiscal trabaja para conseguir pruebas, para reunir pruebas, como algunos casos de pública de autoridad que no terminan nunca y están permanentemente yendo a los juzgados, la persona que hizo la denuncia tiene que ir al juzgado también y excepto en los delitos sexuales tiene que estar con la parte ahí que le cometió el daño, que le cometió el delito, tiene que compartir todas las instancias y la misma habitación, la misma, la misma, la misma estructura de edilicia, lo que hace también que para la persona sea una violencia, testigos, etcétera, etcétera, lo que hace es que la mayoría de la gente dice bueno, yo no voy a juicio oral y público y acepto esto y asumo lo que venga, nosotros lo que queremos es, no vamos a aumentar mucho los juicios orales y públicos según una estadística que tenemos nosotros mismos, iremos un 3% a un 15%, pero que sean, que se den más garantías y que la fiscalía pueda estar preparada para no tener todos estos problemas que tiene hoy, que nosotros vemos a los fiscales permanentemente en los medios de comunicación, no solamente hablando de los casos puntuales que tienen, sino de las dificultades que tienen y cómo se ha llegado a desvipar este proceso. Diputado, yo le agradezco muchísimo, siempre es muy interesante escucharlo y conversar con usted, vamos a seguir con este tema, una vez que tengan todos esos insumos y empiecen a armar el proyecto de ley, bueno, vamos a ir viendo cómo se compone y cuáles son las opiniones y las voces de quienes van a participar de estas reuniones a las que ustedes convocarán. Le agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, a tus órdenes. Un abrazo grande, hasta pronto, hasta pronto. Bueno, el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Luz contándonos sobre estas modificaciones que pretenden introducir a través de un proyecto de ley al nuevo código del proceso penal que empezó a regir en noviembre de 2017, ¿se acuerdan ustedes que el fallecido ex ministro del interior Eduardo Bonomi hablaba del efecto de noviembre, ¿no?, que había surtido este nuevo código del proceso penal, bueno, prácticamente cinco años después se le pretenden introducir estos cambios que mencionaba el diputado Luz 11 y 36, pausa y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!